Para mí ha sido toda una experiencia, toda una sorpresa, un aprendizaje... ...y un lujo y un honor estar de la mano de Francisco Ortuño, bajo su dirección. Tuve casi un año en Montreal, la experiencia fue maravillosa, la verdad que siempre hice grandes amigos... ...aprendí muchísimo a nivel teatral, a nivel de escena... ...temporadas largas en las que yo considere que he sido un habitante más... ...Japón, he estado un año y medio junto a Adrián Galia... ...y dos años y medio en Argentina, en Buenos Aires. Con el escenario, con el teatro, salir a bailar, eso es lo que más me gusta. Siempre dicen que los bailarines somos muy afortunados y es cierto, es cierto... ...porque bueno, trabajamos en lo que nos gusta, que eso es una gran fortuna... ...viajamos, conocemos, pero bueno, eso también tiene su contra... ...la dificultad de estar lejos de tu casa, estar lejos de tu familia. Pienso en las estrellas que tengo en el cielo... ...pienso en mis dos abuelas, en mi abuelo y en una tía abuela... ...y en mi niño, por supuesto, que ese está aquí en la tierra... ...siempre, siempre pienso en ellos. Pues poder seguir viviendo de lo que sé hacer y de lo que amo. Ese es mi reto y mi meta.